¡On! Alta costura en la venta y fabricación de tragas para estar bien presentado y muy elegante en matrimonios, grados y eventos especiales. Estamos en la autopista suroriental con 65 esquina y el panorama deportivo con noticias locales, nacionales e internacionales. En un hecho que generaría un gran impacto en la marca América, continúan las negociaciones entre el máximo accionista del cuadro rojo y un patrocinador para vestir en un partido amistoso a Ronaldinho con la camiseta escarlata en un juego en el Pascual Guerrero. Mañana, en la programación de la Copa América, también se disputa en el Zoidelfield de la ciudad de Chicago el encuentro por el grupo A entre Estados Unidos y Costa Rica, ambos con la necesidad de ganar para seguir con vida en la Copa Centenario. Continúan las competencias en Buga en el Campeonato Nacional de Carreras de Patinaje correspondientes al día de hoy, que iniciaron desde el día de ayer en esa ciudad. Esta noche, la medallería era liderada por el Valle del Cauca, seguido por Bogotá y en tercer puesto, Bolívar. El campeonato se extenderá hasta el próximo domingo. Con la gala de Orlando Marmoleco, la mejor tienda de traques exclusivos. Calma Tusset con agua 76, 100% agua. Atún y sardinas, lo mejor del mar. En sardinas y atún, lo mejor del mar. Ion, alta costura en la venta y fabricación de traques para estar bien presentado. Hemos estado aquí en Pasadena, California. Este fin de semana cubriendo para más pacífico en el bloque de deportes, la participación del equipo de Peckerman en la edición 2015 Copa América Centenario, Estados Unidos. ¡Feliz noche!